Los bolitos de mesa. Tirar a gol. Y el Xbox. El área de bebé. Y los juegos para los niños. La verdad se van a divertir mucho más si vienen con amigos y familiares. Si se echa una vuelta vale mucho la pena, van a viajar al pasado, al presente y se van a divertir. Venga, todos los esperamos aquí. Expo Clásico Regio. 40 años de pasión.